Hola a todos los que están viendo este video, bueno estamos aquí en Beckerfield en California Celebrando la fiesta de carnaval de todos los peruanos Espero que les guste este video y un saludo muy especial a todos Bye, nos vemos ¡Gracias a mis padres que ando soledad y sé en tierras extranjeras! ¡Sin consuelo de nadie! ¡Agencia Wister Unión! ¡Vamos a un gran pasaje más! ¡Llévate en la casa de tus queridos padres! ¡Agencia Wister Unión! ¡Vamos a un gran pasaje más! ¡Gracias a mis padres que ando soledad y sé en tierras extranjeras! ¡Agencia Wister Unión! ¡Vamos a un gran pasaje más! ¡Agencia Wister Unión! ¡Vamos a un gran pasaje más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Héctor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!